Este martes 17 de septiembre, los estudiantes de último año de los 138 colegios técnicos profesionales del país comenzaron la prueba nacional estandarizada sumativa 2024. En el caso de la elección regional de educación de Pérez Celeón, son cinco instituciones, para un total de 414 alumnos. Son 93 en el Colegio Técnico Profesional Ambientalista de Pedregoso, 60 en el Colegio Técnico Profesional de Pejiballe, 51 en el Colegio Técnico Profesional de Platanares, 79 en el Colegio Técnico Profesional de General Viejo y 131 en el Colegio Técnico Profesional de San Isidro. Se trata de una prueba compuesta por 175 ítems, desarrollando 35 ítems por día por componente en el siguiente orden. Este martes fue estudios sociales, miércoles 18, matemáticas, jueves 19, español, viernes 20 de septiembre, ciencias y se concluye el lunes 23 de septiembre con educación cívica. En esta oportunidad, los estudiantes de du décimo año de los colegios realizarán la prueba en formato digital. Cada día de aplicación tendrá una duración de dos horas y de tres en el caso de los estudiantes que cuenten con el apoyo educativo de una hora adicional previamente aprobado. Además, se han coordinado los apoyos educativos necesarios para aquellos estudiantes que así lo requieran, como la prueba en braille, tutor especializado o aula aparte, entre otros, para este año por acuerdo del Consejo Superior de Educación. La prueba nacional estandarizada tendrá un valor del 40% de la nota, mientras que el restante 60% corresponde al trabajo realizado en clase, conocido como nota de presentación. Esta prueba tiene como objetivo verificar los logros alcanzados en cuanto a los conocimientos y habilidades. Además, toma en consideración insumos aportados en la prueba diagnóstica realizada en el mes de abril de 2024, la cual es requisito para graduarse. Al ser una prueba sumativa, posee una calificación para efectos de promoción y certificación. La Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad se encargó de establecer las condiciones y coordinar con las Direcciones Regionales de Educación y los Centros Educativos para identificar los recursos tecnológicos disponibles y el acceso a Internet para la aplicación de la prueba en formato digital. Esa misma instancia también es la encargada de habilitar la plataforma de apoyo institucional para que los directores de los centros educativos puedan incluir la información que se requiere, así como tener acceso al padrón de estudiantes matriculados, horarios de aplicación y credenciales, usuario y contraseña para la plataforma digital en que se realizará la prueba, entre otros. Para la prueba en digital es importante señalar que cada estudiante se encuentra inscrito en una hora específica para realizarla, por lo que una vez concluida se cierra y no se vuelve a tener acceso a ella, lo que garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos. El Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes contempla las causas para justificar la ausencia a la semana previamente establecida para la aplicación de la prueba nacional estandarizada, de tal manera que los estudiantes que no se presenten harán la reprogramación en la semana del 28 de octubre al primero de noviembre inclusive.